Sí, mi amor, yo estoy yendo para la iglesia casi llegando. No te olvides de las flores. Las tengo acá, te las llevo. Chau, chau. Hola. Hola. Eh, mirá, son para vos. Ay, ¿en serio? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te puedo ayudar en algo? No, 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 gracias. Te vas a ensuciar todo y además... No, 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 no importa nada, esto se limpia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero no vas a alguna fiesta? No, no, voy al chino. Ah. Pasa que me visto así porque soy mago. ¿David Copperfield lo tenés? Sí. Bueno, el primo soy. Eh, te ayudo. Carlita. Hace 40 minutos que te estamos esperando. ¿Por qué no tenés los llamados? Es que la estaba ayudando a ella que tiene un problemita con... ...con las gomas. Tomá. Eh... Andá yendo. Y yo ya voy. No. Vos no vas a ningún lado. Quiero el divorcio ya mismo. Pajero. Escuchame, si necesitas un abogado, avísame, tengo un par muy bueno. Gracias por lo de la rueda, eh. Ah, 15 pesitos, está bien. Sí, ya que sos mago, fíjate si lo podés convertir en 100. Ok. ¿Me guardás las cosas en el baúl, Copperfield? Sí, sí, sí. Vamos, mi amor. Bueno, chau, güey. Gracias, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau, chau. Yo ya... Dame un segundo que te lo... Che, Copperfield. ¿Y la peluca? Acá la tenés. Es... El primo pajero de David Copperfield. El primer pajero de David Copperfield. El primer pajero de David Copperfield. Es... ...